Si lo quieres hoy, me entregaré a ti, si lo pides hoy, todo lo daré a ti. Saludos mis hermanos, este es el programa Tiempo del Majul, Tiempo de Ciega, a través del ministerio Sembrando el Retorno de Yahshua HaMashiach. Estamos aquí con ustedes a través de nuestro Padre Celestial, nuestro hermano Héctor Ortiz, con el mismo gozo de siempre, y el hermano de los santos. Estamos aquí sirviéndole a cada uno de ustedes a través de lo que el Padre ha dicho, que lo hagamos con todo el Abad, para que usted pueda recibir de acuerdo como Él lo ha establecido. Este ministerio es un ministerio de Cheliab y de Nevin, apostólico profético, que trabaja en lo que es el Hashú, lo que es la restauración de todo lo que el Padre ha dicho que tiene que cumplirse, y aquellas cosas que no se están haciendo. Así que estamos con todo el Abad del Padre, y para esto, mi hermano Héctor, vamos realmente siempre, como iniciamos, con una lectura de la Escritura en Mateo, en Salmo 24. Vamos a estar leyendo al Salmo 24, desde el versículo 1 al versículo 10. Busca allá en su casa, en su Biblia, el Salmo 24, del versículo 1 al 10. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, y del Ruach HaKodesh. Dice la palabra, De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en Él habitan, porque Él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahweh, y quién estará en el lugar K-2? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahweh, y justicia de Elohim, de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que le buscan tu rostro, oh Elohim, de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahweh, el fuerte y valiente. Yahweh, el poderoso, en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahweh de Sabaot. Él es el Rey de Gloria. Amén. Aleluya, mi hermano Héctor. Es importante que veamos que este es un capítulo, el capítulo 24 del Libro de Salmos, en el cual nos da una fortaleza para poder indicar lo que es el Melek de Kabot, ¿verdad? Amén. El Rey de Gloria es precisamente Yohé Pajé, Yahweh de Sabaot. Es importante que podamos entender nosotros que Él tiene una promesa. E iniciando lo que es, asimismo, este programa, queremos también hacer una oración de todo corazón a nuestro Padre Celestial, y para que sea Él el que ministre de una manera poderosa a tu vida. Tú has venido a buscar el alimento espiritual que has estado necesitando, y estamos prestos para que tú asimismo lo recibas. Vamos a hacer una oración, hermano Héctor, para poder, de esta manera, nosotros dedicar este programa de todo corazón para nuestro Padre Celestial, y para que usted también, asimismo, prepare su mente, su corazón, su alma, su roa, su basar, su cuerpo, para que reciba en cada una de las partes de todo su ser lo que el Padre tiene para ti. Vamos a orar. Padre Amado, Padre Celestial, Padre Bueno, venimos ahora en esta oportunidad a través de tu Hijo, Yahshua, Amashia, a ti, oh, Yohé Pajé, Padre, Yahweh de Sabaot, para que seas tú que ministre de una manera especial y poderosa a cada persona que se conecte a través de este medio para que reciba. Oh, Yahweh, tu nivel de revelación, tu guianza, tu fortaleza, tu palabra de ánimo, tu Nishmahain, lo puedas recibir, oh, Yahweh, para que así mismo sea fortalecido. Aquellas personas que no encuentran camino, aquellas personas que están en desasosiego, que están en afán, que están en esclavitud, que están en opresión, puedan recibir libertad, puedan recibir aquellas personas que están enfermas, sanidad, oh, Yahweh, a través de este medio, tenla, emuná, tenla, fue suficiente, porque Yahweh está delante de ti, para que como gigante poderoso pueda traer el nivel, oh, de sanidad. Te pedimos, oh, Yahweh, ahora que active los niveles de Maraquín, Maracón, guerreros, administradores, que nos cubran a nosotros y cubran la familia, los ministerios y todos los que están en ese mismo unidos, oh, con todo el Abad del Padre, para que puedan recibir esa guianza, esa enseñanza, y que sea el Ruh HaKodesh, con todo el binato, con todo el entendimiento, que ministre de una manera poderosa a cada uno de los hermanos y personas que estén conectados a través de estos medios. Te damos a ti tu Dachraba, porque todos lo hacemos para tu gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, amén y amén. Bueno, mi hermano Héctor, nosotros siempre queremos es, asimismo, que tú seas bendecido a través de estos medios, que puedas recibir la fortaleza, la guianza, el alimento espiritual que estás necesitando, y para estos tiempos puedas despertar, que se te pueda quitar el velo de los ojos, y pueda ver realmente lo que la palabra de nuestro Yoche Pahey de Yahweh tiene en las escrituras, en la Tanakh, asimismo, como está establecido, en la Torá, en las escrituras, como Él la dejó, para que tú puedas recibir ese alimento. En Sofonía 3.9 habla que para estos tiempos iba a traer frescura de labios. Así que el tema que vamos a estar tratando, para darle continuidad, tiene que ver con la Pesat y su cumplimiento profético. La Pesat y su cumplimiento profético. Es bien importante que puedas, asimismo, recordar y estar conectado al link que tienes aquí, si quieres ponerte al día con lo que fue el material que pudimos estar viendo anteriormente. Ahí está el link, lo vas a estar viendo, precisamente con relación a lo que fue el anterior programa. Y así puedas estar al día con lo que hemos estado hablando con relación a lo que es la Pascua, la Real Pascua, que es la Pesat. Entonces, hermano Héctor, hay algo que es importante que nosotros inmediatamente entremos en materia. Siempre leemos un capítulo del libro de Mateo para que puedan entender los hermanos la fortaleza de lo que el Padre ha dicho. Su palabra es fiel y verdadera. Y por eso nosotros hacemos constancia que todo lo que se ha escrito, se ha hablado, tiene que estar ahí en la Escritura. Y todo lo que le ha dicho tiene que cumplirse. Así que queremos que ahora usted se prepare porque se va a leer un libro, en el libro de Mateo, un capítulo, donde nos confirma. Siempre le hemos estado tocando ese capítulo y ese versículo para que usted se dé cuenta que todo lo que le ha dicho tiene que cumplirse. Así que le vamos a leer ahora en Mateo, capítulo 5, versículo 18. Búscalo en tu Biblia y si no tienes tu Biblia a mano, pues toma nota del versículo. Tienes una gran ventaja y es que cuando nos estés viendo, nos puedes poner en pausa e ir a buscar tu Biblia. Qué hermoso es el Padre. Qué bueno y bondadoso es. Que ahora tú vas a poder no solamente detener el programa con un clic para buscar tu Biblia, sino que puedes retroceder a algo que tú no oíste bien. Puedes ir al programa anterior, como te decía el varón en el link, y reparlamentarte con lo que ya comenzó como tema y que se está desarrollando en este también. Vamos a leer en la palabra de Mateo 5, versículo 18. La palabra dice, Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esta es la versión Reina Valera. Si nosotros leemos en látana, vamos a leer, porque de cierto os digo, que hasta que pasen los chamaín, cielos y lares, tierra, ni una yot, ni una cos pasará. Que esos son los puntitos, las coronitas que se ponen sobre las letras, no la del castellano que es la nuestra, sino la del lenguaje en el alefato hebreo. Esas coronitas que aparecen sobre esas letras, eso es lo que habla aquí. Entonces, termina diciendo, no pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. O sea, que todo lo que estamos viendo, tiene que cumplirse para que entonces venga el fin. Claramente, esto que estamos hablando, usted lo tiene en la Escritura, usted siempre lo ha tenido, pero usted tiene que ver cuál es el momento del cumplimiento profético. El dueño del tiempo es Yahweh, es el que toma el control del tiempo. Hay personas que se salen fuera del carril de lo que el Padre ha dicho y se salen de la agenda, se salen del programa, se salen del plan, se salen de la voluntad del Padre. Si usted quiere realmente que las cosas sucedan como él las tiene escritas allá arriba, usted tiene que estar en el perfecto cumplimiento, obediente de su palabra. Y de esta manera, así que podemos darle seguimiento a lo que él ha dicho. Y realmente, su palabra se va a cumplir en el momento justo, como estamos viendo y como vamos a darle continuidad a este tema. La pesar, su cumplimiento profético había sido anunciado anteriormente en el libro de Isaías, capítulo 53. Había sido anunciado a través de Yahweh, a través de Yahweh, con los profetas del Antiguo Testamento. Le había sido anunciado al mundo, pero muchos lo creyeron. No estaban preparados, no estaban atentos, pero había otros que no creían, no tenían la suficiente en una. Cuando retornemos, vamos a darle continuidad a lo que va a ser esta parte, esta segunda parte, dentro de lo que es así mismo este programa. Para que usted, entonces, pueda estar viendo ya lo que estaba sucediendo, lo que habían practicado los judíos tordosos por miles y miles de años. Y como ese tiempo se cumplió con el verbo que se hizo carne, el cordero que fue enviado, que es Yahshua HaMashiach. Eso lo vamos a ver dentro de poco, para que así mismo podamos seguir analizando y conectarnos entonces después con un video muy interesante.